bueno este vídeo decidí llamarlo persecución a un ferrari y no estoy mal es un 458 especial venía gracias a dios con la cámara en el bolso me tocó parar corriendo para que ustedes no se pierdan esta belleza de carro vamos a ver si lo logro alcanzar locura de carro hacía mucho tiempo soñado con este vídeo y por fin se dieron las cosas es la belleza pero cura por fin puede alcanzar como suena que los frenos no me fallen señor no vamos los ferraris pero amo mucho más lamborghini puta que carrazo hay como suena de mal parido ayúdenme con la cilindrada que estoy perdido si no estoy mal de puta es 3.800 o 3.900 un motor de ocho me ayudan por favor tengo la mente perdida perdida porque el carro de puta es el rojo ferrari tiene que ser rojo las huevas pues tener un ferrari en colombia difícil maluma, jvalvin, medinamotors pues personas que nos podemos dar esos lujos ay que locura el carro esperemos a ver si para y les hago unas tomitas esos detalles en fibra a carbono no tiene como acelerarlo pero eso suena dale papi, pásesele por la derecha al ferrari hágale viejo, meta ese huevón meta se te hace a gonorrea hágale que usted tiene con que responder hágale mijo eso, bien papi bien qué decisión tan inteligente, fácil qué carrazo, hijo de puta cuánto hay ahí, ustedes que saben yo calculo que hay 1.700 a 2.000 millones de pesos fácilmente puede superar los 2.000 millones de pesos los expertos, los expertos me ayudan uy, qué carrazo ahí marica, la llanta trasera me por una roquita, casi me saca vean eso, vean eso, vean eso uy, vean esos rines, esas mordazas uff, de puta no, me disculpan pues que digan tantas palabras pero, psst, es un Ferrari los que me van de Europa, de Estados Unidos dirán, psst, aquí se ven todos los días sí, aquí no se ven todos los días eh, qué más les iba a decir de quién será ese Ferrari porque por ahí, por donde salió yo vi de dónde salió por ahí no vi de Maluma, ni J Balvin ni vivo yo entonces no sé, la verdad, la entidad se habla en serio, no sé quién será ese Ferrari no, que hija de él jajajaja ay, parque ustedes no saben cuánto estoy odiando ese bus que va allá adelante y esa boxer no se imaginan cuánto vamos a ver si se puede adelantar allí el Ferrari, el bus no, qué cosas locos para mí el mejor video en más de cinco años de YouTube un video básico, pues eso no tiene nada de ciencia pero es que con ese protagonista qué más, por Dios qué más gracias a Dios tenía la cámara gracias a Dios no la saqué del bolso qué cuesta más ese Ferrari o una Prado TXL respondan pues ahí los corcheos qué locura yo solo espero que tenga con qué pagar el viaje qué locura carro qué locura de carro qué locura de carro uff puta miren ese espectáculo guardemos distancia porque ave maría es un señor por ahí de 65 años 60, 65 o hasta más joven sino que está muy oscuro en la ventana será que va para la oficina o será que va para la palma ahí esperando hasta aquí le daré el video porque seguro ya se me fue qué maldita cosa de locos de verdad que a mí no me despierta nada de envidia me llena de felicidad ver que hay un carro de estos en el país vamos a hacerle unos rincitos y hasta aquí dejamos el video espero les haya gustado por favor y y y y y